Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con la empresa inversora Liberty Media. Bueno, como sabemos, Liberty Media busca ahora una segunda carrera para la Fórmula 1 en los Estados Unidos porque el director de la categoría, Chase Carey, confirma el interés de ciudades como por ejemplo Nueva York, Miami, Los Ángeles o Las Vegas para hacer un gran premio Fórmula 1 en un futuro más cercano pero bueno, vamos viendo con el tiempo que pasa y con esto me despido, adiós, camifuera, chao.